Gloria a nuestro señor Jesucristo mi hermano que lo conectó aquí con nosotros para que usted se instruya esto no es casualidad que usted está aquí viéndome y va a aprender algo sobre este libro no, sino porque Dios a usted lo quiere usar mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de Cristo Libera Internacional para servirle mi hermano aquí estoy, estoy explicándole motivos, el por qué usted y todos ustedes, todos los cristianos en general que están en guerra espiritual en liberación o no liberación, todo el mundo debe tener esta información este libro corresponde a una parte de toda la serie del libro que tenemos nosotros de guerra espiritual en Cristo Libera ahora mismo tenemos 28 libros, una enciclopedia ok, entonces este libro, este libro que está aquí corresponde al nivel intermedio 3, unidad 2 sobre, que corresponde a la fase de confrontación con las entidades demoníacas perdón, unidad 11, unidad 11, que corresponde a la fase de confrontación y ahora sí ya usted, después que usted hizo un análisis ante la liberación déjeme explicarle a usted como esto hermano, porque yo sé que usted es posible que no sepa nada de liberación déjeme explicarle, echar un demonio de alguien, eso no es de que llegue yo y pam 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 no, 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 podría hacerlo, pero no, no, no es correcto hacerlo ya, debe haber unos pasos previos antes de efectuarlo ok, entonces ya en otros libros he explicado cerca de eso, pues déjeme explicarle a usted hay que hacer un estudio de la persona o lo antecedente de la persona, de lo que cometió o no cometió antes de la liberación, antes de confrontar al enemigo después de eso, ahora sí viene lo que va a aplicarle aquí a ustedes ahora sí es expulsión de demonio la fase de confrontación del demonio y como ustedes saben o no, ustedes saben el demonio no solamente que uno dice fuera, fuera, fuera y ya se fue, no, no, no el demonio va a tener argumentos, va a confrontar él no va a querer irse de ahí entonces aquí en este libro se explica todo esto ok, y las herramientas que usamos aquí en el ministerio para hacer la liberación efectiva ya que la liberación no es un acto y esto se explica aquí la liberación es un proceso y como proceso, como proceso la liberación tiene un antes, un durante y un después la confrontación de las entidades demoníacas es el momento decisivo del enfrentamiento real es como el día de la pelea para el boxeador puede haber tenido todo un tiempo un tiempo de preparación y entrenamiento o sea, puede haber tenido y de hecho, todo boxeador tiene años de entrenamiento para entrar a la pelea igual aquí también hay que prepararse para esto entonces ya aquí en esta fase en esta fase de confrontación se hace eso se explica cómo hacerle la liberación a la persona ahí, tan, tan, tan en el nombre de Jesús que el demonio fuera de papá fuera del nombre de Jesús repara aquí vete para allá todo eso se explica aquí bien, aparte de este de esta información que les acabo de decirle aquí también tenemos tenemos en estos libros en bases bíblicas del por qué y cómo debemos hacer liberaciones esto es extra le colocamos que a estos libros le colocamos también oraciones para que usted los, lo practique para que usted de enseguida empiece a hacerse hacerse usted incluso a liberación o esquiar demonios en su casa en cada libro de estos tenemos oraciones para eso así que mi hermano yo los, los animo a que obtengan este libro este libro lo consigue usted en Amazon en Amazon o coloca mi nombre Roger Muñoz Roger Muñoz y salen todos los libros enseguida ahí o va a la página cristolebera.org y lo obtiene mi hermanos Dios me lo bendiga y no fue casualidad que usted lo dio lo colocó para que vea para ver esto es porque Dios usted lo quiere usar y créanme que hay mucha necesidad y también mucha ignorancia en el pueblo de Dios no sabe estas cosas por eso la importancia de estos libros Dios me lo bendiga mi hermano y nos vemos pronto para honra y gloria de Jesucristo y de una de una adquiera vayas a la página y adquiera de una porque después el enemigo le mete el pensamiento a la mente y no compra nada necesitamos que usted adquiera toda esta información lo más pronto posible Dios me lo bendiga mi hermano bendiciones bye